Vamos a revisar información desde Tarija, donde en un acto desarrollado en la Unidad Educativa San Antonio, el presidente Evo Morales, acompañado del ministro de Justicia, Héctor Arce, y la directora de la Niñez, Ninosca Durán, además de otras autoridades locales, se promulgó la Ley de Abreviación Procesal para garantizar la restitución del derecho humano a la familia de niñas, niños y adolescentes en estado de abandono para que prontamente puedan restablecer su derecho a crecer en el seno familiar. El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, después de felicitar a la Niñez Boliviana por el Día del Niño y Niña Boliviana, pues explicó los beneficios de la nueva ley a partir de cinco ejes fundamentales. El primero, mejora los procedimientos de acogimiento circunstancial. Cuando un niño se pierde, existe un trámite judicial para recogerlo que dura semanas, meses. Ahora el plazo será de 24 a 72 horas. El segundo eje se refiere a la filiación, que no pasen años para que niñas y niños abandonados puedan tener un nombre. El tercer eje prohíbe que los padres usen los orfanatos como lugares de depósito para dejar y recoger a sus hijos cuando quieren.